¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que haya gente con armas de fuego la primera hora de Wipe? Pues en este vídeo te voy a enseñar diferentes maneras de conseguir armas de fuego al principio de Wipe. Pero antes toca hablar del sponsor del canal, Istat Gaming. Istat Gaming es una tienda de venta de keys de juegos para todas las plataformas, donde podemos encontrar los últimos lanzamientos con grandes descuentos. Por ejemplo, podemos encontrar el nuevo Atomic Heart por 43,99 para PC. Recordad que en esta tienda, además de los juegos, también podemos encontrar tarjetas de regalo, por ejemplo, las de Play. Si vamos aquí, podemos encontrar tarjetas de monedero muy rentables. Así que ya sabes, si buscas comprarte algún juego nuevo, echa un vistazo a Istat Gaming a través del enlace de la descripción de este vídeo. Comenzamos con el primer método, vamos a hacer una speedrun de la Petro. Lo más recomendable es la Petro Grande, ya que es la que más munición, ítems y demás cosas nos va a dar. Primero que nada, yo recomiendo hacer la base en dirección a la Petro, ¿vale? O veis este aquí cerquita, bueno, está algo cerca ya, ¿vale? Y nada, tampoco os recomiendo pararse mucho con la base. Con hacer un 2x2 ya estaría más que de sobra. Únicamente aseguraros, eso sí, de poner puertas de chapa a la base. Un cuento del molotov se aprende muy rápido en el juego y no queremos que nos revienten la base cuando empecemos. Nuestro siguiente objetivo será conseguir un arma de fuego a nivel 2. Para ello vamos a comprarla en el Bandit o Ruinas. Si tenéis Bandit, pues vais al Bandit. Si vuestro mapa está todo conjunto, pues os vais a estas Ruinas. Para conseguir scrap rápido nos vamos a meter al metro. Los bots aquí no suelen tener mucha vida, con dos flechas mochas los cargáis. Y además, si tenéis suerte, os sueltan bastante munición. Yo llevo ya un par de bots hechos y como podéis ver llevo ya 30 balas. Después de un par de paradas ya tengo más que de sobra, así que me tengo que ir al campamento de bandoleros. Si en vuestro mapa solo hay Ruinas, recomiendo no salir por este ascensor. Siempre hay gente campeando, así que rentamos si es un monumento cercano, salir por esa boca de metro y caminar hasta las Ruinas. Ya estamos aquí en Bandit, toca ahora reciclar todo y nada. Reciclamos todo para sacar scrap y sobre todo también para sacar tela, que para la Pedro probablemente nos haga falta. Pues bueno, no he reciclado todo y como veis ya tengo 500 de scrap. Lo que queremos comprar no vale tanto, así que si fuera un grupo de varias personas, pues como podéis ver, me daría para comprar varias armas, uno para cada uno. Nos venimos en el PC de aquí y vamos a comprar las pistolas M92. Yo compro una, pero bueno, si veis me da para comprar hasta dos. Y luego, para hacer las balas, vais a tener que prenderos las balas, así que guardar un poquito de scrap o reciclar algo más. Y vamos a hacer munición gracias a las granadas. Si estáis en el Outpost, recordad comprar granadas de humo, que creo que son más baratas, ¿vale? Echar el cálculo y si veis que son más baratas, comprarlas. Nos aprendemos por aquí la bala. Cuesta muy poco scrap. La mesa de investigación, si no lo sabéis, está en esa caseta de ahí, en la planta baja. Y luego si venimos por aquí a esta caseta, tenemos el Tier 1. Obviamente, bueno, esto en ruinas es más fácil de encontrar y casi todos los mapas tienen solo ruinas, así que digo esto por si hay alguno que está jugando en un mapa de bandit. Pues nada, craftaríamos aquí las balas y nos iríamos a casa para luego ir a la Petro. Pues bueno, ahora tocaría de hacerse la Petro. Lo más recomendable es Petro Grande, pero si tenéis únicamente la pequeña mano, pues también, ¿vale? Es mejor la Petro Grande, ya que hay más bots y aquí tienen que dejar un loot mejor, ¿vale? Hay más posibilidades de compost y alguna que otra arma. Aquí vamos a usar siempre valleste y pistola de clavos y si nos vemos muy apurados podemos utilizar la pistola que nos cogimos. Y bueno, sí, si os lo estoy preguntando si vamos a hacer la Petro sin tarjetas... Y bueno, ya está siendo bastante rentable lo traerá el primer bot. Y pues nada, aquí los tips generales que os puedo dar son los mismos que cuando os vais a hacer la Petro normal. Ir con paciencia, ir despacito y no os amontonéis muchos en las escaleras para no tropezar y que os maten. Os recuerdo que en la Petro tenemos este sistema de ventilación donde nos podemos meter y si hay algún bot persiguiéndonos nos perderá el rastro si nos movemos por estos conductos. Y aquí en el E3 tenemos lo que yo llamo el cuarto del pánico, que nos podemos meter aquí y los bots nos disparan. Y bueno, desde esta esquina solo os pueden disparar por esta ventanita de aquí que se tienden a asomar, pero aquí os podéis curar y estar tranquilitos. No suelen venir y de vez en cuando pues os asomáis un poco y disparáis. Como podéis ver, ese bot que disparé ahora no tiene por dónde dispararme, salvo que se venga aquí. No tiene ningún otro sitio. Da un par de vueltas y como no pueden abrir puertas... Ahí está. Así que lo que iréis haciendo sería, los vais llamando y los vais atrayendo hasta aquí, los encerráis y simplemente esperáis a que se acerque la ventana para matarlo. Para que os hagáis una idea más o menos de lo que podéis sacar, esto es lo que me he hecho después de hacerme la Petro. Esto es todo el loot. Hay bastante munición que viene muy bien al principio de wipe y demás. Una sacher que he tenido suerte y bueno, esto ya es cuestión de suerte, lo que os salgan los bots. Hay veces que un bot te puede dar un airdrop, te puede dar una mp5 y otras veces te puede dar munición de posta y una trampilla. Para el segundo método volvemos al bandit y vamos a comprar esta vez muchas granadas. Vamos a tirar el tanque con granadas de mano. Para esto vamos a necesitar 40 granadas para el tanque. Recomiendo comprar unas cuantas más por si alguna falláis o se os escapa o lo que sea. También recomiendo comprar un arma de fuego como el M92 aquí o llevar un revólver de casa pero algún arma de fuego tenéis que llevar. Porque como os haga un counter otro clan perdéis absolutamente todo y el tiempo invertido aquí en comprar granadas y demás. Hay muchas ubicaciones para tirar el tanque a granadas. Yo donde más lo he visto hacer es en este edificio de aquí. Es el que está la recicladora al lado, ¿vale? Tenéis la recicladora aquí para que os hagáis la referencia. Y nada, tenemos que subir al tejado por las escaleras. Subimos por este lateral de aquí. Y subimos al techo. Lo podéis tirar en los dos lados. Yo recomiendo más aquí que tenéis esto de electricidad para cubrirlo. Sería esperar que pase el tanque por aquí y le vais tirando granadas constantemente hasta que reviente. Y bueno, tanque destruido. En la página de Rush Labs aparece como que muere con 40 granadas pero no es realista. Y os digo, he gastado muchas. Os recomiendo traer alrededor de 60. Y algo que antes no sabía hacer el tanque cuando os hacía este método es que da demasiadas vueltas. Antes se quedaba más o menos por aquí dando vueltas en fila. Pero ahora se os puede ir un poco a veces y moveros por aquí. Y como último método sería rushear el laboratorio submarino. Si conseguís dominar este monumento está muy bien porque las cajas respawnean y podéis llevaros mucho botín. Para ir aquí vamos a necesitar sí o sí una escopeta. Así que por no haceros el viaje otra vez al bandit os podéis venir aquí a un poblado pesquero. Pues que es este NPC. Y os va a dar una misión que os da una escopeta corredera. ¿Valeis a la misión de quiero irme de buceo? Pues bueno, con esta misión tenemos que sacar 10 cajones de barcos hundidos y nos da la escopeta y munición. Si no tenéis un kit de buceo, más que recomendable comprarlo aquí. Contener solo el tanque y las aretas ya sobra. ¿Vale? Esto es para tema de frío y esto es para ver algo mejor. Tenemos distintas maneras de encontrar estas cajas. Por ejemplo, una cosa que añadieron nueva. Que igual no todos las conocéis. Cerca de estas rocas que se ponen por el mapa debajo del agua hay como restos de embarcaciones. Como podéis ver aquí hay como barquitas. Y aquí tenemos cajas. Y estas cajas pues también cuentan. Tenemos aquí una. Tenemos aquí una caja grande. ¿Vale? Simplemente mantenéis la ahí y le dais a liberar. Y con esto ya cuenta la caja. Luego después ya tendríamos los propios barcos hundidos. Que aparecen marcados en agua con una botella. Antes de bajar a lutear un barco. Lo que os recomiendo hacer siempre es mirar si hay tiburones. ¿Vale? Si no tenéis un arma de pesca pues jodido. Así que yo muchas veces lo que hago es. Si veo un tiburón me piro y busco otro barco. Por ejemplo en este de aquí como podemos ver no hay ningún tiburón a la vista. Así que podríamos bajar y lutearlo. ¿Vale? Para que veáis como se ve un tiburón. En este caso este barco hundido de aquí sí que tiene un tiburón. Que se puede ver ahí. Pequillito. Bueno. Uno no. Dos. Dos tiburones tendríamos ahí. Así que estos barcos sí o sí habría que ignorarlos. Ya que los tiburones meten muchísimo. De unos tres mordiscos os matan. Una vez que estemos cerca del laboratorio submarino. Lo primero que tenemos que hacer es mirar las entradas. Y si hay gente o NPCs. Traeros por aquí un melee. No vayáis con el arma así. Porque como hay un tío os mata muy fácil. Contraeros cualquier melee de la carretera ya. ¿Vale? Sobre todo yo que sé. Almas que meditan mucho. Como un lucero del alba o algo así. Podéis mirar por estas ventanitas y ver más o menos si hay gente. ¿Vale? Aquí tenemos un NPC. Así que nada. Entramos. Bueno. Yo lo que me suelo traer este monumento es siempre un traje rad. Aparte el traje de buceo. Y sobre todo si estáis en una zona de nieve como es mi caso. Pintar el arctic si es que lo tenéis. Así que nada. Iríamos aquí a la escalera. Subimos. Y lo primero que hacemos es matar al bot. Y ponernos el traje. No me ha visto el bot. No sé dónde está. Aquí no se ve mucho. Así que si tenéis mi interna de arma mejor traerla. Aparte que el bot no está. Aquí los bots son bastante duros. Pero bueno. Con esta escopeta no debería de tener ningún problema nadie. Como tips generales. Si no habéis estado aquí nunca. Las cajas tienen un look diferente al resto de monumentos del juego. Por ejemplo solo en una caja. En esta zona de aquí tenéis puzzles de tarjetas. La tarjeta verde no hace falta traerla. Siempre está tirada aquí. En una zona como de taquillas. Pero bueno. Si tenéis fusibles, tarjeta azul. Recomiendo traerla. Que hay aquí muy buen loot. Y nada. Aquí lo único que tenéis que hacer luego. Pues es campear. Y buscar las cajas. Si estáis en un servidor que acaba de wipear. Pues las cajas se spawnean a cada poco. ¿Vale? Si hay mucha gente por el server. Que suele haber yo que sé. 400, 300 personas en un servidor. Cuando wipea. Pues vais a tener aquí loot al momento. La única cosa sería campear aquí la piscina. Cuidado. Porque si hay una persona aquí. Que la escucháis bucear y tal. Con un arpón. Os podéis parar desde aquí. Así que os quedéis campeando la escalera. Desde un sitio que no se os pueda dar. Como por ejemplo aquí. Detrás de este barril o algo. Os quedáis así con la escopeta. Y el tío probablemente muera. Pues bueno gente. Eso sería el vídeo de hoy. Sé que son métodos complicados. Pero es lo que tiene conseguir armas al principio de wipe. Si te gusta este tipo de contenido. Apídalo con la descripción y con un like. Y como siempre. Antes de irme. Un agradecimiento especial. A todas las personas que aparecen en pantalla. Por hacerse miembros del canal. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!